¡Hey! Heeeeeee ¿Qué? ¡pasa chabelas Mhm! wennem bien en son alternative imipsodio de estos en black ops 4 zombies hoy vamos a jugar uno de los mapas remasterizados vale, ya hemos jugado los mapas nuevos ya les trabe yo mas horas y todo eso mas adelante Pero bueno habéis visto mi primera partida en cada uno de esos mapas y ahora vamos a jugar uno de los mapas remasterizados el mapa de mode of the death que aqui se llama la sangre de los condenados pues la sangre de los condenados tío llámalo como quieras Esto es Mouth of the Dead de toda la vida Partida individual ¿Qué personaje voy a ser? Aquí estamos con los cuatro personajes originales Prepárate Sí, estoy preparado ¿Vale? Soy Rectofen Madre mía, Rectofen Qué grande eres Pues ahí está, vamos allá ¿Ahora cinemática? Sí, ¿no? Si la hay no la vais a ver Bueno, bueno, bueno Aquí estamos en Mouth of the Dead ¿Qué veis? Laboratorio de Rectofen Estos son los personajes de Transit De Black Ops 2 Bueno, de Transit Varios mapas de Black Ops 2 Vale, 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 vale Pues no es un remaster del mapa Es un remake Porque esto es una zona que no teníamos Vale, esto es una zona nueva Vale, bueno, no voy a gastar balas en esta primera ronda Eh... Me gustaría dejar un zombi vivo No he pasado de ronda, ¿no? No, no, no he pasado Vale, hemos visto que salen de ahí las paredes Y vemos que hay camino por aquí arriba Vale, veis que estamos en otra zona ¿Dónde estamos exactamente de la cárcel? No sé, no sé dónde estamos exactamente Vale, esto se puede encerrar Y esto es la puerta, 500 Vale, 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 vale No sé en qué parte de la cárcel estamos Igual esto es un añadido, ¿vale? A lo que teníamos ya En el mapa, ¿no? Vale, de momento no vamos a abrir Vamos a pasar de ronda Vale Desde aquí no tengo claro dónde estamos Eso de ahí es la caja Eso de ahí es la caja Y esta zona de aquí sinceramente no sé cuál es, ¿eh? Bueno, de momento interesante, interesante esto, ¿eh? Interesante porque es un remake de un mapa Claro, es que cambia Sabéis que han remasterizado muchos mapas, sabéis A lo largo de Call of Duty En la historia de zombies Pero es que este mapa no está remasterizado Es un remake Es algo completamente diferente A ver, completamente diferente Quizás no es completamente diferente Y le han metido un añadido al mapa Pero el resto sigue siendo igual No lo sé Lo veremos ahora Hombre, lo que se ha visto en la cinemática Es el mismo mapa A ver, tenemos 2.500 puntos Vamos a esperar, ¿vale? La ronda 3 también lo vamos a hacer aquí Y nos iremos, ¿vale? Nos iremos, abriremos alguna que otra puerta Y a ver qué volvemos a hacer Y a ver qué volvemos a hacer Sii, Geralcaide Sabía quién eras desde el principio Vestido con ese disfraz de guardia cultre No voy a permitir que me derrote un ocultista incorporio de tercera Bueno No sé de qué estamos hablando A ver, vamos a esperar a que salgan por aquí Y vamos a empezar a revisar Vale, voy a meter a este. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado, que empiezan a venir ya aquí unos cuantos, ¿eh? Vale, dinero. ¿Qué le pasa al zombi ese? Que se ha como agachado, tío. Parece que me ha esquivado. Vale, vale. Vale. Quedan esos tres, ¿no? Vale, quedan dos. Vamos a dejar dos, ¿vale? Vamos a dejar dos porque creo que si solo dejo uno van a ir rápido. Vale, vamos a abrir aquí. Vale, por ahí tenemos una puerta. Y la caja está por ahí cerca, también. Vale, ¿y por aquí a dónde vamos? Antes debes activar la corriente. Vale, por aquí no puedo ir. Vale, están apareciendo los zombis. Vale. ¿Vais a venir rápido, en serio, tío? ¿O vas a venir rápido? Porque ha salido uno. El otro no sé dónde estará. Bueno, vamos a seguir, ¿vale? Tenemos 4.000 puntos. Esto cuesta 7.50. Vale. Ah, mira, la caja está aquí. Pues abrimos caja, eh, directamente. BKS. Esto es un subfósil, creo. De hecho, es el arma que hay aquí en la pared. ¿En serio? ¿En serio me toca un arma de pared, tío, en la caja? Vaya tela. Esto es una trampa. Y, sinceramente, no sé en qué mal parte del mapa estamos. Creo que esto es una zona nueva también. Vale. ¿Por aquí? Supongo que por aquí. De momento con el subfusil podemos aguantar, así que vamos a ir abriendo. Vamos a dejar eso ahí. Vamos a ir por aquí. Y... Estamos... No tengo claro dónde estamos. Esto es una máquina. Sí. Es una máquina de bebidas. Pero hay que activar la corriente. Esto no aporta. 150. No sé por qué antes quedaban dos zombies y ahora de repente solo apareció uno. Y rápido. No, no, no. No sé exactamente por qué ha pasado eso. Vaya, corriente es esta. Vale. Vale, tenemos la corriente. Mira, ahí está el otro. Apareció de repente. Esto es ganas de morir. Coste 4.000. ¿Cómo ganas de morir? ¿Qué ventaja es esta? Ganas de morir. Vale, voy a matar a este porque, mira. Este viene lento. Y no va a molestar mucho. A ver, ganas de morir. No sé si compraré esto. Es rip. El rip es la lápida, ¿no? La lápida que había... No sé cómo funcionará exactamente aquí, la verdad. Creo que voy a abrir aquí. Y he vuelto donde estaba antes. Vale. Acabo de abrir esto y esto es un círculo ahora. Vale. Bueno, no es la mejor idea abrir una puerta que no me hace falta, pero... No lo sabía. Y aquí, para abrir la pasarela. Abre, abre la pasarela. Vale, vale. Me voy, me voy, me voy. Vale. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué salen zombies aquí? De repente han empezado a salir zombies aquí, tío. Hostia, me... Vale, tiene toda la pinta de que voy a morir, ¿no? Voy a morir, ¿verdad? Voy a morir. Sí, voy a morir. Eh... Vale. No sabía lo que era esto, tío. Pero por aquí empieza a venir zombies a saco, tío. Me voy a ir de aquí. Me voy a ir de aquí, pero ya. Mira, ese zombie ahí sacando la mano. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, madre mía, tío. Si yo vas a ver eso no abro, evidentemente. Y, por cierto, hemos llegado aquí. Y aquí... No hemos encontrado un camino a seguir. Por aquí, quizá. Eh... No. Esto está cerrado. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Por dónde tengo que ir? No sé por dónde tengo que ir. Tío, es que igual es por aquí, ¿no? Voy a subir otra vez, eh. A riesgo de morir. Porque es que ahora mismo es o por aquí o ya me dirás. ¿Pero qué invitados? ¿Qué dices? Hostia, pero... ¿Habéis visto aquel de allí? ¡Anda, anda! ¡Ala, ala, 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 ala! Nos hemos vuelto locos, eh. Nos hemos vuelto locos aquí. Nos hemos vuelto locos aquí. Esto, esto creo que es una parte... Eh... La que yo no debería estar. Vale, creo que yo no debería estar aquí. Creo que yo no debería estar aquí. Creo que yo no debería estar aquí. ¡Oh, sí! Vale. Esto ya sí me suena. Esto es el comienzo del mapa. De modo de... Vale, pues igual sí tenía que pasar por ahí. Pero tenía que esperarme a... No sé, a tener un arma mejor o algo. A ir más preparado, ¿no? Quizá tenía que esperar a ir más preparado. Ábreme esta puerta y vámonos. Ábreme esta puerta y vámonos. ¿Esto puedo abrirlo? Sí, tengo puntos. Vale, aquí estaba la cherry. Esto me da ahora los voltios. Vale, estamos en ronda 4. Hemos llegado aquí a la cárcel. Vale, no recordaba que caían del cielo. No recordaba que caían del cielo. Esto ya me gusta más. Esto me gusta más. Eh... Requiere la electricidad del dado para usarse. ¿Qué electricidad del dado? ¿Qué es eso exactamente? Aquí recuerdo que te tenías que meter como en modo fantasma o algo así, ¿no? Para activar la electricidad. Bueno, igual es eso lo que tengo que hacer, ¿eh? Mira. Vale. Vale, acabo de pasar de ronda sin querer. Vale, por aquí también estaban los perros y eso. Miradlo, está aquí el perro. Que eso servía para hacer el tomahawk, tío. Bien, tío, tío. Voy recortando cosas. ¿Cómo me meto en el modo este...? Ronda de perros. Vale, ronda de perros lo hacemos aquí, ¿eh? Sin problema. ¿Qué pasa, crack? Cuánto tiempo, ¿eh? Tenedme almas, sí, tío. Vale. Los perros son fáciles, ¿eh? Vale. Lo que pasa es que a este no se comen los perros. Se comen los zombies. Pero bueno, sin problemas, ¿eh? Vale. ¿En serio? ¿He cogido la munición levantando? No, no sé. ¡Bomba ácida! He desbloqueado. Vale, muy bien. Supongo. Vale, por aquí tiene que haber algo para transformarme en el modo este fantasma, ¿no? En el modo fantasma, ¿cómo se hacía? Igual no... Igual no hay de hacerlo. Igual se hace de otra forma ahora para activar la electricidad. No tengo ni idea. Aquí es donde está el perro, ¿verdad? Venga. Vamos a quedarnos por aquí, ¿vale? Quizá es arriesgado. Sí, quizá. Quizá es arriesgado. Pero bueno, tengo ahora mismo otra opción. Vale, aquí me debería de poner a hacer esto que estoy haciendo ahora mismo. ¿Qué ha salido? Un Brutus. Ha salido Brutus, tío. No me jodas. ¡Hala, hala, hala, hala! Pero bueno, pero qué giro es ese que han hecho los zombies. Porque sí, tío. ¿Por qué los zombies han hecho eso? Aquí hay modo cine, ¿verdad? Hay modo cine, vamos a ver el modo cine. Bueno, he sobrevivido cinco rondas. Sí, he muerto en la ronda seis. ¿Por qué? Porque he perdido dos reanimaciones en el pasillo ese de mierda, que era una locura. Y acabo de perder la tercera porque los zombies se han girado ahí. ¿Qué es eso que han hecho los zombies? ¿Por qué han hecho eso? Bueno, la verdad es que estaba bastante perdido. No sabía activar la electricidad. Podría haber seguido abriendo puertas y tal, pero bueno. Estaba perdido. No nos vamos aquí a engañar. Debo acabar muriendo porque tampoco hay en este mapa una zona así clave para aguantar. Aquí vemos la subida de nivel, pero antes de acabar quiero ver... Quiero ver esto en el modo cine. ¿Dónde está el modo cine? Abandonar, abandonar. Mándame al menú principal. Quiero ver el modo cine. Quiero el modo cine. Sácame de aquí. ¿Hola? ¿Está cargando esto? ¿Por qué no me sacas de aquí? ¿Se ha quedado pillado el juego o qué? O está cargando el estarme de aquí. Vale, gracias. Cine, vamos a meternos en el modo cine. Zombies, zombies. Trae para acá. Quiero ver la sangre de los condenados. Esto. Vamos a verlo, descargando. Venga, cargando vídeo. Quiero ver cómo he muerto. ¿Por qué he muerto? ¿Por qué los zombies han hecho eso? Es que los zombies... No sé. Se han puesto ahí a bloquearme, pero es que no tiene sentido lo que han hecho. Quizás ha sido por el Bluetooth que ha hecho algo, pero... Pero no sé. Me ha sorprendido, ¿eh? Me ha sorprendido muchísimo eso que ha hecho. A ver. Joder, lo que tarda en cargar esto, ¿no? La sangre de los condenados. No es mal nombre para el mapa, teniendo en cuenta la cinemática previa que hay. Después de los dos vídeos tan largos que he subido de mi primera partida en el mapa del Titanic en el Coliseo, subo este de... ¿De cuánto? ¿15 minutos y llega? Es así, pero es que ha muerto... Es mi primera partida. Mi primera partida y he muerto a la ronda 6. He muerto a la ronda 6 porque me han matado en el pasillo y se me han destrozado. Dos veces y... Y después de la cárcel ahí, pues... Pues han hecho algo raro. Y quiero ver qué es eso raro que han hecho. Si me deja. Si me deja, ¿eh? Porque tarda en cargar el modo cine, ¿eh? Entre que sales al menú y te metes aquí... Una locura. Vale. Vale, lo puedo poner así por 6. Vale. Están ahí hablando. A ver si lo doy aquí. Vale, 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 vale. Así mejor, así mejor. Vale, 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 vale. Aquí es el momento, ¿eh? Aquí es el momento. ¿Qué ha pasado aquí exactamente? A ver, a ver. Pausa, pausa. Vamos a ver... Vamos a ver qué ha pasado aquí exactamente. Vamos a ponernos aquí. En el perro. No puedo ponerme en el perro. Pues me voy a poner aquí en esta esquina. Que es donde se ha... Donde se ha liado. Vale, a ver. Vamos a avanzar un poco. Vamos a avanzar un poco. Mira, estaba girando. Estaba girando por aquí. Ahí, tranquilamente. Aparece el Brutus. Sigo girando. Sigo dando las vueltas aquí a los zombies. Y mira, de repente. ¿Qué ha pasado ahí? A ver, a ver, a ver. No, no, no. Tira para atrás. 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 Ha sido el Brutus, creo. A ver, dale un poco para adelante. Dale un poco para adelante. Vale, vale, vale. Vale. Vale, vale. A ver. Eh, ¿no se puede poner esto para que vaya a la cámara lenta? Ah. Ah, pero así, sí, así. Es lo que va a la lenta. Vamos a verlo. Ahí me dan un golpe. Y veis que los zombies... Mirad dónde se van los zombies. ¿Por qué se van los zombies para allá? ¿Habéis visto que los zombies se van para allá? A ver, igual es el Brutus, eh. Que ha pegado, ha hecho algo ahí. Vale. Es... Es aquí, es aquí. Es aquí. El Brutus hace algo. Mira, intenta pegarme. Intenta pegarme. Y se van todos los zombies para allá. No sé si es el Brutus que nos empuja o qué. Pero... Pero vayatela. En fin. Eh... Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este... Este vídeo. Ha sido un poco lamentable. No hemos visto casi nada del mapa. Bueno, hemos visto la cárcel. De nuevo hemos visto la zona nueva. Eh... Que hay en este mapa. Y... Y bueno, ya jugaré en condiciones... Yo. Por mi cuenta. En fin. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos... En la próxima, cracks. Adiós. 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 Adiós.